...regional mexicano, ¿eh? Porque no hay otra infidelidad de artistas en el mercado general, pero en lo que es regional mexicano, solamente abajo de la MS, ¿qué te sientes de ese acontecimiento, ese logro en tu vida? O sea, después de MS, tú eres el más visitado y más visto en el YouTube y en las redes sociales. No, pues yo creo que son metas, ¿no? Y objetivos que uno se propone y pues cumplirlos es una satisfacción muy buena. ¿Y cuál es tu otra meta, Birlan? Después de esta, que ya es muy grande, de tener ese tipo de exposición en las redes sociales, ¿cuál es tu otra meta? Híjole, pues yo creo que llenar aquí en Estados Unidos. Llenar en Estados Unidos. ¿Cuál es un artista el que tú dices, yo le quiero ganar a ese güey? Porque todo el mundo tiene competencia. Yo aquí le quiero ganar a Cheto. ¿No tienes que decir nombres? ¿Por qué? Pues yo no vine aquí. Si quieres, dile pues. Le quiero ganar a Cheto, a Mandril, a Piolín, a todos les quiero ganar, porque ese es... ¿Tú tienes alguna meta? A Julio no le quiero ganar nada. ¿Está bien? ¿Por qué no? ¿Por qué no? No, es una persona que admiro muchísimo, la verdad. Julio, ¿te gustaría un dueto con él? Claro que sí. Háblale por cuando, Julio. Oh my gosh, qué chido estaría. Lo ocupamos mañana en el estudio, lo metemos allá con Adolfo Valenzuela. ¿No quieres a tu mander también? Que se venga de una vez. No, pero que cante nomás. Sí, sí, sí. ¡Ay, qué pedazo eres! Abusas, ¿eh? Porque no te entienden tu suciedad. ¿Cuál suciedad? Tú eres la de la mente sucia. No, yo no, tú te reíste, no. ¿Quién es la mente sucia aquí? Yo no, yo soy inocente, vámonos con la llamada. Tenemos a José que nos llamó hace un momento, que quiere hacer una sorpresa. Él es tu seguidor en las redes sociales y te conoce por las redes sociales. De hecho, nos estaban contando que no te había escuchado todavía en radio, que es la primera vez que te oye en radio y le da mucho gusto a José. Así es. Ok, entonces, ya tenemos el número de ella, la tenemos en la línea telefónica. Tú no digas nada, José. ¿Cuál canción le vamos a cantar en vivo a ella ahorita? Para dedicársela. ¿Sientes lo que siento? ¿Cómo le dices? ¿Perdón? ¿Perdón? ¿Sientes lo que siento? ¿Ves? ¿Ves? Y luego dices que yo soy la de la mente sucia. ¿Quién se rió? ¿Quién se rió? No. No. No, pues. Ay, chiquita, es que cuando no tiene uno hambre, cualquier pasión, ya voy a decir. Ay. Ahí te va. Listo, no hables, José, ¿ok? Vamos a platicar. Cállate, cállate. Échamela ahí. No le grites tampoco. Buenos días, ¿puedo hablar con Marta, por favor? Bueno. ¿Puedo hablar con Marta? Sí, soy yo. Hola, Marta, ¿cómo estás? Bien, aquí, trabajando. Trabajando. Allá, este, ¿en qué trabajas? Yo trabajo de recepcionista. Ah, de recepcionista, recibiendo llamadas. No, güey, cortando y trazando vacas, animal. No, que qué. Ok, mira, tenemos a una persona con una sorpresa para ti. ¿Me puede hacer, por favor, el favor, compañero, de comenzar con la sorpresa para Marta? Claro que sí, Marta, te vamos a cantar una canción. Te la dedica. ¿Le digo el nombre? No, 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 no. Ah, bueno, es una sorpresa. Es una sorpresa, dice. Ok, ok. Un, dos, tres. Mi sistema motor y la razón por qué respiro Se calman los problemas cuando te tengo conmigo Que me toquen tus manos y me recorran tus labios Me hacen descubrir que jamás me había enamorado Y es que solamente contigo descubrí el amor y que me haces feliz Tú llegaste a mi vida y no te vi venir Fue una luz la que te trajo Tal vez ha valido la pena esperar tantos días, millones de años, una trayectoria en el tiempo he dejado A mi destino he llegado El aire tiene tu sonrisa ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! Tanto, pero al mismo tiempo Claro que te adoro Sientes lo que siento ¡Eso! ¡Oh, Dios mío! Ya te convenció que estés chiquito, Cristi Fácil, fácil, ahorita ¿Te gusta domesticar a ti? ¿Ah? ¿Por qué? Ay, ves, es inocente Oye, Marta, ¿quién crees que te mandó la serenata? ¡Qué detallazo, eh! Con Birlán El artista El artista más visto en las redes sociales En el regional mexicano te cantó Famosísimo él ¿Quién crees que te mandó el detallito? La verdad, la única persona que se me viene en la mente es Arturo Es súper romántico y nunca me había dejado serenata Y es algo que he estado esperando ¿Cómo se llama? Por teléfono Arturo 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 Arturo, tenemos a Arturo en la línea telefónica, Arturo No, qué chingados ¿De qué estás hablando? ¿Quién es ese imbécil? ¿Quién habla? Soy yo, José ¿José? ¿Quién es ese imbécil de Arturo? Oh, Dios mío, Dios mío No, yo ya no sé qué estás Es un amigo Es que es un compañero de trabajo Pero, pues, yo pensé de que... No, no, no me imaginé que... Mira, José Yo no sé por qué... Yo no sé por qué tú andas haciendo estas cosas, José Yo no te pedí nada Sí, es una estupidez mía andar haciendo esto en el aire y todo quemándome para que tú digas Arturo Mira, José, yo no sé qué está pasando y yo no te pedí nada, ¿ok? Adiós Ah, no, pues... Pero espérame, ¿quién es Arturo? Pues no sé Pero no es él Entonces, José ¿Qué es eso? Entonces, ¿es tu novia o no es tu novia? ¿Cómo está el... Es mi novia? Era, güey Entonces, acabo de ir el fin de semana pasada Oh, my God Híjole Y ahora me sale con que Arturo... Arturo, Arturo A lo mejor soy José Arturo No, no, no No se nos agüite, compa ¿Qué consejo le puedes dar tú, Virlana, a José? La neta, compa Búsquese otra morra Porque eso no vale la pena La neta No, y sí Va a irse buscando otra La canción tan chida y bien romántica La casi lloraba La echó a perder Arturo Ay, no ¡Mirlán! Oye, qué gracias por estar aquí con nosotros el día de hoy Roló Está que no se la acaba de dar ¿Algún consejo para José? Pues ya se lo dio Que se busque otra morra Una nueva Welcome to the show Ay, una pena ajena Está en shock, pues Oh, se quedó en shock, queda Acaba de regresar la realidad Ay, Dios Bueno, Mirlán ¿Qué te parece si le presentamos a la gente otra vez tu rola? Para los que se vienen conectando después del oso este Esta canción No, 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 no Un montón de vistas en YouTube Va a ser un éxito seguro en la radio Preséntela otra vez Por favor, para despedirnos del programa Ok, no, pues Un espacio también para agradecerle a toda la gente Acá de la Unión Americana A todos los mexicanos Que para que me sigan ahí en Instagram Estamos como Virlán García Oficial En Twitter Virlán García Net La página oficial ¿Virlán García qué? Net Net En Twitter Así es Y tenemos la página de likes Ya a 600 mil seguidores Y pues bien agradecido con todo el público Y tenemos un canal de YouTube Que es un contenido más exclusivo Y más personal Para los fans más allegados Es Virlán García Oficial Virlán García Pues muchas gracias por estar aquí al aire Los dejamos con Cambio Mi Suerte Y bueno, ahorita después de la rola Le digo ¿Para dónde vamos? Guau